Música Estamos en la muestra de la duodécima expresión de Innovar, el concurso nacional de innovaciones que organiza el MINSIT y hoy es un día muy importante porque además de que termina la muestra entregamos todos los premios de todas las categorías de Innovar. Música Este concurso que se viene haciendo hace tantos años es la materialización de esta idea de que un proyecto no se puede quedar en un laboratorio o en la cabeza o en el garaje de un inventor, sino que hay que lograr hacer algo, un prototipo, un producto, una idea un poquitito más desarrollada para después mostrarla y en el mejor de los casos llevarla donde tiene que estar, que es en la sociedad. La verdad que este evento Innovar ha sido muy masivo, se presentaron 1.500 proyectos, de los cuales hay más de 400 en exhibición, aquí en Tecnópolis, tuvieron una exhibición durante cuatro días y vino mucha gente y es maravilloso lo que se genera cuando se cuenta tu idea, se cuenta lo que tuviste en la cabeza tanto tiempo y tanto sudor, tanto trabajo te costó. El entusiasmo que hay por contar de qué se trata es maravilloso y no solamente por contárselo al público, también se forman parejas innovadoras. Se conocen innovadores por estar exponiendo al mismo tiempo, por estar en los livings, en las charlas que brinda el ministerio, los sponsors y de pronto se generan algo así como innovaciones al cuadrado. Se juntan dos innovadores, dos ideas, dos proyectos y llegan a complementarse y lograr una tercera idea que tal vez el año que viene se presente en el concurso Innovar. ¡Gracias!